La cumbia, un solo color, parece porque no hay un solo horero Si no tiene un solo color, nosotros hay que bailar así, Manela Ay, mira como se mueve, mira, mira, mira Vale, se jodió vos, hay que bailar así, eh Atentón, vamos Manela, hola Muy bien, querida, muy bien Tiene la cumbia en un solo tono, pa' que se toque con un solo dedo Si como tiene un solo tono, nosotros hay que bailar así, pero Vengo a la cumbia en un solo tono, pa' que se toque con un solo dedo Si como tiene un solo tono, nosotros hay que bailar así, yo les canto en la cumbia Pa' que todas se vuelvan locas, movente chiquita, movente Que yo soy el que te las toca, que yo soy el que te las toca Y en tu cara se te relota, vení Si vas a ver, que con un dedo te vuelvo loca Tiene la cumbia en un solo tono, pa' que se toque con un solo dedo Si como tiene un solo tono, nosotros hay que bailar así, pero Ahí estamos, para que bailen así, yo les quiero Se toque con un solo tono, pa' que se toque con un solo dedo Si como tiene un solo tono, nosotros hay que bailar así, yo les canto en la cumbia Pa' que todas se vuelvan locas, movente chiquita, movente chiquita, movente chiquita, movente chiquita, que yo soy el que te las toca Que yo soy el que te las toca, que en tu cara se te relota Vení, si vas a ver, que con un dedo te vuelvo loca Tiene la cumbia en un solo tono, pa' que se toque con un solo dedo Si como tiene un solo tono, nosotros hay que bailar así, pero Muy bien, a ver bailá, Petrela Este es el baile del hombre pollo, mirá, mirá Aparte, ven Vamos a tener que acasar, vamos a tener que acasar Esta es la cumbia, cumbia que no para Sino Paul Sino Paul